Las lluvias de las horas recientes no han provocado afectaciones directas entre habitantes de la capital del estado. Sin embargo, hay situaciones específicas que complican el quehacer diario. Los encharcamientos y baches se encuentran entre estos aspectos. Tiempo y Espacio realizó un recorrido en algunos puntos de la ciudad señalados por ciudadanos como conflictivos, en los que se apreciaron problemáticas de consideración. Uno de ellos fue la vía de acceso al fraccionamiento Hacienda de Tapias y otros aledaños, que está conectado con el Boulevard Primo de Verdad. Ahí se observó una situación en caótica, pues en la entrada hay encharcamientos que obligan a una reducción de la velocidad, lo que se convierte en un embotellamiento durante las horas pico. Sin embargo, aquí, el problema mayor es como en otras partes de la ciudad, el de los baches, que además resultan prácticamente imposibles de ver, dada la cantidad de agua que hay sobre ellos. Pero además, la afectación del pavimento obliga a personas a tomar decisiones que también afectan la circulación, como la de irse en contra, algo que se volvió común en esta parte de la ciudad. Cabe resaltar que los daños de este tipo abundan en prácticamente toda la ciudad, tal y como se aprecia en esta otra toma, captada por la calle Francisco de Ibarra, a la altura de la Escuela Secundaria Técnica Número 1, donde durante los últimos días, cientos de usuarios sufrieron al caer en este enorme hoyanco. Este medio también estuvo en otro punto, en el que ocurrió una situación de riesgo civil la tarde del miércoles. De nueva cuenta, un enorme álamo, ubicado en la zona a la que esta especie da nombre, las alamedas, se vino abajo. Se trata de un ejemplar viejo, hueco en la parte baja de su tronco, que por fortuna no afectó a nadie y cayó sobre el adoquín de dicho corredor peatonal. Fueron autoridades municipales quienes lo derribaron y comenzaron a cortar para trasladarlo a otro punto. No obstante, el exceso de reportes registrados la tarde del miércoles y este jueves no permitió hacerlo en la misma noche del incidente. Cabe recordar que en horas recientes, fueron decenas de reportes de incidencia de los registrados en la ciudad capital. Entre estos, abundaron los encharcamientos, provocados mayoritariamente por el taponamiento de alcantarillas con basura de todo tipo.